Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Dios dijo, yo corregiré su rebeldía y los amaré de pura gracia, porque mi ira contra ellos se ha calmado. Tú, Señor, eres bueno y perdonador. Grande es tu amor por todos los que te invocan. Gracias. Gracias.